Este árbol aproximadamente tiene unos 40 años Se va a derribarlo con criterio Del área de medio ambiente de la Municipalidad de Estado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble señores, lo que podemos ver es algo que no podemos creer Se están talando los árboles de unos 40 años de existencia aproximadamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!